Muy buenas a todos, mi nombre es Rafael Augusto Contimpeña, matrícula 2019-7965 Espero que se encuentren bien en cualquier lugar donde se encuentren En esta ocasión les vamos a estar enseñando, vamos a estar montando lo que es un servidor RDP Un servidor RDP, o más bien la definición de RDP Un servicio de tipo o arquitectura cliente-servidor, donde el cliente el cual le pide al servidor lo que es la autorización de poder conectarse a lo que es la interfaz gráfica por así decirlo del servidor Explico, el funcionamiento es que el servidor por ejemplo le da lo que es la autorización si es que lo requiere Se hace por medio de autenticación de un usuario local dentro del servidor Así se puede autenticar y poder sencillamente conectarse Bien, a diferencia de los tratados anteriormente como SSH e Internet Este protocolo, pues cada vez es más acuñado o tratado para lo que es la conexión remota a lo que es un servidor en sí, pero de una manera más gráfica O sea, vamos a poder manejar lo que es de una manera más gráfica nuestro servidor por medio de este protocolo El protocolo el cual fue desarrollado y el cual está siendo mantenido actualmente por la empresa de Microsoft Bien, como ya mencione, es un protocolo que se basa en lo que es la conexión para clientes ligeros o no tan ligeros Por ejemplo, si se quieren conectar un cliente ya sea que no tiene muchos recursos con un software ya sea un hardware no muy potente pues se conecta remotamente desde su máquina cliente al servidor de RDP y pues puede trabajar con el servidor Bien, ok Ya dicho eso, estamos aquí en nuestro servidor de manera... un servidor con una interfaz gráfica Ahora vamos a aislar a Terminal Ya vieron como le di Fue a Tibiris y a Terminal Ahora sí, vamos a dar el comando Date Para ver la oficina ahora en el momento de grabar este video Vamos a limpiar Vamos a ver nuestras interfaces gráficas Pues tenemos una interfaz LAN para conectarnos con lo que es nuestro clientes que vamos a estar probando en un cliente Windows 10 y un cliente Linux y tenemos la NAT que es, ya saben la que me va a brindar en internet para descargar los softwares necesarios Ok, config Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Déjame darle por aquí Míralo ahí Míralo ahí Ok Ya dicho esto, vamos a entrar en modo Y vamos a darle sudo Y vamos a darle sudo Yo voy a trabajar con el que es el usuario administrador sudo Lo primero que vamos a hacer será instalar lo que es el paquete Appell Release El Appell Release lo que nos permitirá es tener conexión o básicamente tener un repositorio más con paquetes mayores o paquetes ya sea a nivel empresarial porque eso es lo que significa Appell para lo que es la bajada o la descarga e instalación del siglo del software XRDP el cual es el que se utiliza para lo que es el servicio de RDP Ok Valga la redundancia Lo vamos a instalar con sudo yun install y sudo dnf install básicamente es lo mismo pero creo que sepan que casi no me he usado el dnf dnf install htps barra barra punto barra dl.fedora project punto or barra put barra epel barra epel guion release barra digo guion latest guion 8 guion norsh norsh .rpm luego le damos enter nos voy a dar nuestra contraseña claro que si si todo está correcto pues esperaríamos a que se descargue que se descargue de la Deberíamos tener internet, correcto, vamos a ver, pasa, vamos a ver, pasa, vamos a ver, pasa, ok, ahí está, parece que lo estaba escribiendo mal, vamos ahora a yes, ok, ahí se ha descargado, ahora vamos a limpiar con clear, vamos a, ahora sí, vamos a instalar lo que es el paquete de rdp, con install xrdp, ahí lo está buscando el paquete de extra package for enterprise, linux, pell, vamos a esperar al que lo encuentre, luego le daremos a yes, y procederá a descargarse, vamos a ir, presentar la clave gpg, ok, ya se ha terminado de descargar e instalar, ahora vamos a limpiar, vamos a darle systemctl start xrp, si le damos a systemctl status xrdp, pues vemos que el servicio está activo y corriendo, ahora lo que vamos a hacer, vamos a limpiar, y vamos a agregar unas reglas al firewall, bueno, una regla, no me hay una, firewall-cmd, espacio-guion-add por igual a 3389v en tcp, ok, vamos a verlo de forma permanente, y vamos a recargar el firewall, guion-guion-reload, o también podemos hacerlo de la siguiente manera que es, ad-service igual a rdp, perfecto, ya también recargaríamos el firewall, si lo queremos confirmar, pues es firewall-cmd list-all, ahí está, lo vamos a limpiar, y ahora si vamos a los clientes, vamos al cliente linux, primero, no perdemos, quiero hacer algo primero, antes de, que es, crear un usuario, ad-user, rdp-user, rdp-user, vamos a ponerle un firewall-compasswd, rdp-user, vamos a ponerle ok, perfecto, ahora si, vamos a ir a cliente, vamos a ir a terminar, y vamos a escribir, vamos a instalar un cliente, rdp, que es, yun-con-sudo-yun-install-free-rdp, vemos que, ahí confirme, la instalación, de una vez por todas, se debe instalar rápido, perfecto, verificamos que tengamos conexión con el servidor, correcto, y ahora vamos a escribir, x-free-rdp-u, el usuario, que es, rdp-user, menos p, la contraseña, y, seguido de la dirección ip del servidor, vamos a, el no sirve el certificado, no pregunta sobre el certificado, vamos a dar yes, y, ahí abriría, ahora lo que tenemos que esperar, que se calque, como es un usuario nuevo, pues, cargará, la interfaz, de, bienvenida, y, ya veremos, que lo, que es lo que pasa, el número de aquí, ahora vamos a poner la contraseña, a ver, se ha pisado un poco, vamos a esperar, a ver, bueno, nuevo aquí, en verdad, pero aquí, quedaremos el, el idioma, le daremos a inglés, español, como deseen, y luego el público, que es un paro, ya veremos, que lo hacéis, otro modo, bonito y vocaurn, vamos a ver, ok, una vez, informando la grabación, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, hago sí solo, ahí vamos a ver, hago sí como un proche, haber tratado un momentaneces a ello, y, ahi son las fastidudes, vamos a ver, Associs, el teclado, ingreses, ok, next, que va a ser utilizado, ok skip y aquí está using Oracle Linux Server ahí como podemos ver ya tenemos nuestra interfaz básicamente estamos conectados al servidor por medio del protocolo RDP si vamos a la terminal o el menú de ayuda, es demasiado raro que no había aparecido si vamos a la terminal vemos que estamos con RDP User si listamos aquí estamos y están los drivers de cliente ligero un array, team client, vamos a crear un archivito que diga un archivo vacío básicamente para poder usar el funcionamiento RDP.txt si listamos vemos que tenemos RDP.txt vamos al servidor vamos al servidor que está un poquito lento ok servidor y vamos a ir a home RDP User y si listamos pues vemos que tenemos el RDP User.txt perfecto pues ya sabemos dónde estamos y que hay una conexión básicamente por el protocolo de RDP también podemos explorar consiste en CTL status XRP aquí los logs, aquí nos dice ahí todo el proceso bnc connection complete conectado ok y aquí nos dice conectado así que está corriendo correctamente para cerrarlo ya no tenemos que cerrar aquí y cerrar la sección aquí en logout o darle simplemente a la X la sección quedaría abierta pero saldríamos de logout y nos dice que ya login off nos deslogueo de la sección en el servidor perfecto le damos a clear y listo vamos aquí servidor y ahora vamos a ir al cliente windows 10 ok vamos a ir aquí windows 10 ok ahora lo primero que vamos a hacerle es ir al inicio vamos a escribir remote desktop connection remote desktop connection ahora que vamos a escribir la dirección IP o host de nuestro servidor como lo tenemos host hostname vamos a escribir la dirección IP vamos a darle a connect y se está conectando aceptaríamos el certificado vamos a que sí aquí está configurándolo aquí nos saldría un no dice login to localhost.localdomain ese es el hostname predeterminado que se le pone a los a los clientes a los host linux aquí seleccionaremos xvnc que sería el único no hay más cuando los demás están comentados en el servidor de manera predeterminada y vamos a escribir rdp user y su respectiva contraseña le damos a ok si todo es correcto pues deberíamos conectarnos ahí como podemos ver estamos conectados vamos a ir a la terminal se conectó más rápido porque como ya el usuario ya había cargado la interfaz de inicio y no es un usuario nuevo ingresando al sistema pues carga todo correcto también podríamos hacer una prueba con touch rdp rdp windows lo creamos así y si vamos al servidor cd rdp rdp ls y vemos rdp windows así que estamos conectados correctamente al servidor mediante el protocolo rdp ya para salir podríamos fácilmente si queremos apagar si queremos salir del usuario pues sería así logado en este caso yo saldré así cerrando la la conexión le daré a ok y ahí ya no sacaría verdad ahora yo quiero ingresar el inicio de rd prerun y cmd mediante el cmd como lo ingresaríamos sin buscarlo aquí pues sin buscarlo lo haríamos con ms tsc menos f slash b seguido de la dirección ip de nuestro servidor ahí como podemos ver nos lanza que está conectando ahí el certificado normalmente certificado autoridad y nos lanza de nuevo aquí al login rdp user y su respectiva contraseña ok ok y estaríamos conectado de nuevo fácilmente porque de la sección iniciada ya que iniciaríamos sería otra vez touch touch cmd rdpcmd 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 correcto ok ahora si vamos a salir por aquí vamos a quitar la sesión a salir logout y ya me sacaría correcto ya básicamente eso ha sido todo hemos instalado el servicio de rdp en nuestro servidor ahora con linux hemos probado el servicio un cliente linux como también un cliente windows 10 espero que puedan poner en práctica estos pasos aquí indicado y tanto tanto sea en él su entorno profesional como personal y gracias por ver el vídeo estará dentro de los comentarios gracias